El camino de Hugo hacia Berlín en realidad es un camino un poco difícil, nunca perdemos las esperanzas. Corro carreras de calle y en el trabajo, entrenando, estudiando y eso es lo que me gusta. Y la maratón es muy hermosa, es emocionante sentir el aliento de la gente. Durante dos horas, tres horas que tú vas corriendo y todo el mundo te aplaude para que sigas adelante y cuando cruzas la meta, pues yo me sentía que hay logrado algo, hay ganado algo. En mi limitación de mí, yo salgo adelante así, día a día entrenando. Mi propósito es correr las seis maratones del mundo, las Mayor, y la primera maratón que yo corro ha sido en Nueva York y como que me gustó mucho, porque yo nunca había ido al extranjero y la segunda vez ha sido la maratón de Boston y la tercera fue la maratón de Miami y también corrí la maratón de San Francisco. Y estoy invitado a la maratón de Berlín en septiembre. Cuando yo tengo la oportunidad de ver a mis chicos en el podio, recibiendo sus premios o culminando una carrera, es de verdad para mí muy importante, todo vale la pena. Siento que Hugo Estrada está preparándose para participar en una maratón en Berlín. En septiembre de este año vamos a tratar todo lo que estamos acá de apoyarlo para que él pueda lograr ese objetivo y también traer una medalla desde esa ciudad europea. Muchas gracias y felicitaciones. Yo soy Claudia Gamarra, soy directora de Aquiles Perú. Actualmente en el Perú tenemos chicos con discapacidad visual, pero en realidad las puertas están abiertas a todos y quieran venir y sumarse al equipo. Y los guías para nosotros son súper importantes. El director se encarga de poder convocar a los atletas, a los guías, a personas que tengan todo tipo de discapacidad. Siempre una persona de discapacidad va a necesitar una ayuda. Hay una tinta y con eso el guía agarra la otra parte y tú también agarras la otra parte y te ayudas a guiarte. Tratar de mantener el mismo paso, hacer una coordinación en los pies y en los brazos para que el guía y el chico invidente se sientan cómodos. Esa es una coordinación, una práctica que uno tiene en los entrenamientos. Los guías son prácticamente nuestros ojos que nos ayudan, ¿no? Desde un comienzo hasta cruzar la meta, ¿no? Y estoy muy agradecido de ellos, ¿no? ¿Cómo puedes sumar? Puedes, por ejemplo, depositar un pequeño monto en su cuenta bancaria. Otra manera de apoyar es a través de su arte. Él vende estas estrellas decorativas en pequeñas botellas y cuando tú adquieres una es porque tú estás apoyando a alguien a cumplir su sueño y tú también te estás inspirando a ti mismo a poder cumplir tu propio sueño. Yo en la Maratón de Berlín voy a llevar la camiseta de Perú y voy a representar a todos los peruanos, ¿no? Y me siento muy orgulloso de haber sido elegido para correr esa maratón.